de nuestra multiplataforma y ahora en vivo en señal directa desde Perovich y por supuesto hasta Orlando, Bexy Vásquez, mejor conocida como la gatita del vacilón de las mañanas, está aquí con nosotros, además una estación que sintonizo constantemente y te había dejado una pregunta, Bexy, porque normalmente una niña de esa edad en situación precaria, lo primero que piensa es déjame conseguirme quien me mantenga, déjame incluso, y discúlpame que sea tan crudo, déjame venderme, ¿en algún momento llegó a pasar por tu mente eso? No, y te voy a explicar por qué, recuerda que me crié en los proyectos más fuertes, o sea, yo vi mucha drogadicción, yo vi mucha prostitución, yo era una niña creciendo en un ambiente, o sea, de proyectos en Puerto Rico, en las zonas más calientes en Puerto Rico, y eso precisamente era lo que yo no quería hacer, aparte que mi madre, siendo madre soltera, nos enseñó unos valores increíbles, mi madre trató de darme más de lo que ella podía darme, mi madre planchaba ropa ajena, mi madre vendía comida, mi madre me pagó estudio de modelaje, o sea, y todo eso ella lo hizo tratando de que no fuera el entorno de lo que yo veía, y yo quería otra vida, pero quería hacerlo, y hacerlo bien, o sea, no es fácil tú tener siete, ocho, nueve años, y que te lleven a la escuela, y ver drogadictos en apartamentos, o sea, ese era mi diario, yo tenía todo, tenía todo en contra, para lo mejor llegar a hacerlo, claro que sí, y nunca, fíjate, tienes dos hijas hermosísimas, además tengo entendido que una de ellas pues ha seguido un poco los pasos de la madre, y no sé si en este caso, una mujer que se empoderó, y que además entendió cuál era su futuro, cómo fue tu vida como madre, donde muchas veces en las mañanas no puedes llevar a los niños al colegio, en donde en este caso no se puede preparar desayuno, ni siquiera hacer los quehaceres diarios, bueno, además tampoco puedes cumplir con las responsabilidades del hogar, ¿cómo fue Bexy, y cómo, cómo educó a estas niñas? Mira, Dios hace todo tan perfecto, y yo le estoy tan agradecida a Pedro, porque es que él lo ha colocado todo, no quiero decir que se me ha hecho fácil, pero fíjate que cuando yo empecé a hacer radio, el horario que yo empecé a trabajar fue el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, mira que perfecto está, que yo podía dejar a mis niñas en el colegio, trabajar, salir a las 3 de la tarde, e irlas a recoger, y ese horario lo tuve por muchísimos años, por muchísimos años, obviamente tenía la ayuda, que en paz descanse, de quien fue mi suegra en ese momento, de mi mamá también, pero sí te puedo decir que lamento muchos 24 de diciembre, que no pude estar con mis niñas, muchos 31 de diciembre, que por trabajo tenía que dejar a las niñas cuidando, sí, sí, en fechas especiales tuve que, tuve que dejarlas pues al cuido. ¿Y contabas con el apoyo y la ayuda del padre de las niñas? No, no, yo me divorcié del padre de las niñas, yo me casé, yo quedé embarazada a los 17 años del padre de mis hijas, me casé con él, y el matrimonio duró muy poco, no fue el mejor matrimonio. ¿Por qué? Porque era un hombre maltratante, era un hombre maltratante, era un hombre que no era el que merecía estar a mi lado, o sea, ese hombre, tuve un muy mal matrimonio, sufrí muchísimo el tiempo que estuve casada, mis hijas pequeñas vieron mucho también. Yo creo que todas esas experiencias son las que me han hecho este carácter tan fuerte, el ser tan desconfiada, y eso me ayudó a no rendirme y trabajar más fuerte. Llegó el punto que yo tenía hasta dos trabajos. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo entré a trabajar en el Capitolio de Puerto Rico y haciendo una cosa, o sea, que yo ni sabía. Yo entré como directora de prensa de un representante en Puerto Rico, y ese era como un part-time que yo tenía al mismo tiempo que tenía de la radio. O sea, tenía dos trabajos, salía de mi segundo trabajo, recogía a mis niñas, llegaba a la casa. Fueron tiempos bien difíciles, pero yo, o sea, no quería que a mis niñas les faltara nada, yo quería que mis hijas se criaran en un entorno diferente al cual yo me había criado, mi divorcio fue bien fuerte, mi matrimonio también. O sea, que he tenido unas experiencias que me han hecho ser lo que soy hoy en día. Muy a pesar que quizás te divorciaste, la gatita, o en este caso Bexy, porque ya no es el personaje público, la gatita aún cree en el amor, la gatita aún confía en la relación de pareja. No, lamentablemente no. Yo creo que yo estoy rota en ese sentido. Yo sé que el mejor estado del ser humano es estar en compañía. He tenido grandes amores en mi vida y aún así sigo soltera. O sea, no estoy, me casé otra vez, me divorcié y honestamente no confío en nadie. Lamentablemente no confío en nadie. Wow, wow. Evidentemente debo hacer una breve pausa. Para mí esto ha sido un programa revelador, aleccionador. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, como te dije al principio, esas son las cosas que las personas no conocen. Uno se dedica a hacer reír, el entretenimiento, a trabajar. Pero hay cosas que te marcan tanto y es lo que las personas no piensan. A lo mejor las personas dicen, es la mafiestera, ha tenido amores. No, 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 es todo lo contrario.